Hola soy Arbe y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo este conjunto de velitas en cemento. Espero que os guste el tutorial y empezamos. Tenemos parafina o cera que ponemos a fundir. Así más o menos. Tenemos mecha Q0 para la vela alargada y Q3 para la vela redonda. Es esta. Tenemos también Crayolas para darle color. Primero empezaremos con el blanco y después seguiremos con el violeta. Pero lo aclararemos un poquito. Tenemos también este Tetrabric de leche, pero podría ser de zumo y cemento. En esta ocasión he traído cemento rápido. Tendré que acelerar el trabajo, pero bueno. Y aceite para desmoldeante para untar a los moldes. Yo suelo utilizar aceite corporal, pero tenéis lo mejor, es la vaselina líquida, que ya es mucho más profesional. Bueno, para introducir la mecha en el molde, esta vez voy a utilizar, pues esto, lo mojamos como uno o dos centímetros de mecha, lo alisamos y va a endurecerse. En vez de utilizar una aguja, lo introducimos por el agujero que tiene en la base, en la vela, ahí. Y tiramos un poquito la mecha, ahí, a ver, le ponemos el pinchito para que se sujete. Ahí, centrado. Y ahora con un trocito de plastilina, le vamos a poner para que no se nos escape nada de cera por el orificio. Así. Que quede, que quede bien reforzado. Y cortamos el exceso de mecha. Listo. Ya tenemos este primer molde preparado para echarle la cera. Y ahora vamos con el segundo. Lo desmoldamos primero, perdón, lo abrimos. Y... Vamos a ver, aquí le echamos cera, perdón, cera, aceite. Aceite por el interior. Ponemos la mecha, porque esta se introduce de forma diferente la mecha. Ahí. Montamos el molde. A ver... Bueno, la verdad es que podría ya haber traído las velas hechas. Pero bueno, he querido hacerlas también para que veáis el proceso. Ponemos el... para que no se nos escape la cera. Y sujete bien el molde, aquí. Y... Vamos a ver... Cortamos el exceso de mecha ya. Y le ponemos estas sujeciones a los lados. Y ahora... Con un pincho... Cogemos la mechita... Y la dejamos... Tensa. No muy tensa, eh. Tampoco. Así. Porque si la dejamos muy tensa afectaría a la hora de quemarse. Ya tenemos el segundo molde listo. Ahora esperar... A que se funda la cera. A ver... Ahí. Así, que parece que quede... Que quedaba un poquito de luz, se veía. En la unión del molde. Así, más arriba. Bien. Ya se ha fundido la cera. Vamos a echarle un trozo de crayola a la mitad de la... De la barrita. Tiene que ser crayola... De... Los niños. De los niños pequeños. Para que... Porque... Es la que va a llevar... Eh... No va a llevar plásticos. Es cera... Y... Y minerales, nada más. Bien. Una vez... Eh... Ya... Mezclada la... La cera blanca con la parafina. Vertemos en nuestros moldes. Bueno. Primero vamos a dejarlo a reposar un poquito. Y le vamos a añadir... Ya fuera del... Del fuego. Aroma de vainilla. Eh... Los aromas. Tienen que ser... Eh... Especiales para velas. No valen otros. Eso os lo puedo... Eh... Certificar. Siempre quedarán... Sin... Sin mezclarse bien. Especiales para velas. Vertemos dentro del molde. Así. Esperamos un poquito. Y ahora otro poquito más. Echamos. No lo vamos a rellenar del todo. Y ahora aquí el otro. Así. Le rellenamos. No hasta arriba. Como... Dos tercios de la... De la vela. Esto ya lo dejamos aquí separado. Y vamos a añadirle más cera a fundir. Necesitamos ahora conseguir el color... Rosita. Que es con el violeta. Es un violeta claro. Vamos a cortar un trozo solo. Un... Nada. Un cuarto. O menos. Así. Y removemos. Ya está. Vamos a añadir otro poquito de... De... Esencia. Porque lleva más... Más cera. Más falacina. Ahí un chorrito. Y removemos bien. Bien. Ahora... Que se ha ido enfriando... La cera de los moldes. Vamos a verter... Esta otra. Si estuviera líquida... Pues se nos... Removería toda la... El color. Así no. Y ahora en este... Hasta arriba. Y listo. Bien. ¿Veis los huequitos que nos quedan? Bien. Esto lo solucionamos ahora. En este igual. Calentamos más... Más parafina. Más cera. Y la... Rellenamos. Del color que... El que había... En esta parte... De la cera. De la vela. Ahí. Y lo mismo en la alta. Desmoldamos. Ahora la otra. A ver. Así. Limpiamos un poquito. En la gente que haya podido quedar en la base. Pero va a ser... Nada. Muy poquito. Retiramos también los moldes. Y le... Cortamos ya... La mecha que nos... Que nos sobra. En esta también. Pasamos a la segunda parte. Que es hacer la parte de cemento. La base. Cogemos el... Drink de... De leche. O de zumo. Y le vamos a cortar... Por donde está el tapón. Por debajo del tapón. Que nos... Separar esta parte. Toda. Así. Con el cuchillo mismo. Vale. Ahora ahí. Hasta abajo. Listo. Ya tenemos nuestra parte. Voy a obtener algo de... De líquido. Lo limpiamos. Y listo. Bien. Ahora... Vamos a calcular... Eh... El orificio que va a llevar para la... La vela. Para la vela redonda. Porque sobresale un poco de... De lo que es este... Temento. Un poquito más... Aquí. Y... Ahora vamos a marcar. Vamos a ver. Uy... Así no. Mejor... A ver ahí. Marco con el cuchillo primero. Y... Recorto... La parte sobrante. Ya está. Ya tenemos el... El agujerito para nuestra vela. Y... Lo que vamos a hacer ahora. Es preparar el cemento. El cemento este rápido. Por lo que... La... Es una parte de agua. Por tres de cemento. Según viene el... En el envase. Esta primera vez lo voy a hacer un poquito. Tal y como viene en la... En el envase. Una medida de agua. Y tres de cemento. Pero después las lo haré un poquito más líquido. Ya veréis el efecto que hace. Así mezclar... El... El que es más... Un poquito más líquido. Va a tardar más en... En secar. Pero bueno. Yo creo que... Queda mejor. Seguir las instrucciones. Que vienen en las cajitas. Para los cementos. Y las... Las escayolas. Echamos un poquito más. Hasta llegar. Ahí. Y... Y ahora... Tengo el tiempo contado. Porque... Esto fragua... En muy pocos minutos. De tres a cinco minutos. Ya está fraguado. Eh... Vamos a verterlo rápidamente. En el... En el molde. Y los... Lo... Lo extendemos. Os parece que está... Ya demasiado seco. Pues que... Vuela en los minutos aquí. Así. Extendemos más. Y situamos la vela. Donde va a ir puesta. Bien. Y ahora vamos a... La que vamos a poner es la de... Que va a ir de... La larga. La de candelabro. Ya la vamos a integrar en el cemento. Así. Para integrar la bola necesito más cemento. Para que vaya... Poniéndole por abajo. Vamos a hacer más... A repetir el cemento. Pero ya como os he... Os he dicho. Esta vez lo hago un poquito... Más aguado. Más líquido. Es añadirle un poquito más de agua y punto. Eh... Porque estoy haciendo el cemento en... Tandas... Pequeñas. Porque si no... Yo tendría todo... Fraguado. ¿Veis la diferencia con este cemento? Lo malo de este cemento... Es que ya os digo... Va a tardar más en fraguar. Situamos ahí la... La vela. Y... Con mucho cuidado. Aunque siempre podéis limpiar al final las velas. Si se os manchan de cemento. Vertemos... Todo lo... Lo que tenemos de cemento. Ahí con cuidado. Aún voy a tener que levantar la... 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 La vela para que... La base... Este bien cubierta de cemento. Ahí... Que no se me escape. Y ahora ya... A ver... A llenar todo de cemento. Todo, todo, todo. Ahí. Cortamos un poco con la... La vela. Y vertemos cemento. Vamos a hacer más. Así. Después simplemente es posar la vela y ya... Ya irá por los lados el exceso de cemento. No tengáis miedo. Después con la espátula podemos quitar los... Los restos que nos sobresalen. Ahí. Bueno... Si os está gustando el tutorial... Darle un like. Suscribiros si aún no lo habéis hecho. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Empezaré a... Volveré a subir alguna cosa en comunidad. Y... Y bueno, espero realmente que os guste el tutorial. Que... Lo veáis como novedoso. Vamos a conseguir una especie de... De look... De vela un poco... Diferente. Y esto lo podéis dejar lisito, lisito. O así a lo bruto como hago yo. Bien. Ya vamos a desmoldar. Aún no ha fraguado del todo. Pero bueno, se mantiene ahí. Aún está... Echa un poquito de calor y... Y... Y está húmedo. Una cosa importante. Eh... Yo he trabajado sin guantes. No hagáis eso. Si podéis utilizar guantes. Yo es que... Me... Me molestan un montón los guantes. Me sudan mucho las manos y no puedo trabajar bien. Pero por favor. Utilizar guantes con el cemento. Que sopella mucho la piel. Yo lo que hago es... Antes de trabajar con él. Eh... Hidratarlas mucho. Y después... De lavarme las manos. Volver a hidratarlas. Ya veis. Con la espátula. Corregimos los errores de... De cemento. Ahora que aún no está duro del todo. Y aquí... El resultado final. Como nos ha quedado esta... Vela... Tosca. Rústica. Espero que os haya gustado. El tutorial. Que os gusten mis videos. Y nos vemos... En un siguiente tutorial. Chao.